Durante la madrugada fue atacado a navajazos un hombre que laboraba como viene bien en el cruce de las calles Juan de la Barrera y la piedrera en la colonia Las Juntas en San Pedro Tlaquepaque. Fue tras una riña con un conductor y en ese momento lo atacaron. Policías y paramédicos lo encontraron con diversas heridas en el abdomen. El hombre de aproximadamente 25 años de edad fue llevado a un hospital y en el sitio permanecieron policías para las investigaciones. Fue tras una riña con diversas heridas en la colonia Las Juntas en San Pedro Tlaquepaque.